para una mujer que se encuentra bajo amenaza o en riesgo de violencia de género, obtener información puntual sobre los mecanismos de protección que existen, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es una obligación que nos compete a todas y a todos, porque todas y todos somos madres, somos hijas, somos hermanas y en ello se estima que podemos actuar en consecuencia. Y para que esto deba ser efectivo desde la esfera gubernamental, se tiene que priorizar el acceso a la información y la transparencia con perspectiva de género, poner a disposición toda la información o datos que les permita a las mujeres ejercer a plenitud nuestros derechos, sin que medien barreras o disposiciones diferenciadas que discriminen o revictimicen. Es tiempo de acelerar el paso para garantizar el acceso igualitario y reconocer a las mujeres como agentes de cambio, agentes de crecimiento, la estabilidad y la sostenibilidad y para que los hombres trabajen de manera paritaria con las mujeres para alcanzar una sociedad plural influyente e igualitaria. Estamos más que seguras que el compromiso viene precisamente de estas instituciones como lo es el INAI, como lo son los órganos garantes de la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales en las entidades, quienes tienen también esta ardua labor muy complicada, porque recordemos que de suyo pues hay resistencias.